¡Está bien! Acu Prados está en Galerías Prados del Este y es un maravilloso servicio de embotellamiento de agua. En su Instagram está todo con QAqua-Bajo Prados, tan limpia y pura como un cristal. La señorita Erika ya está aquí y nosotros arrancamos esto, está circulando. La mejor decisión depende de la mejor información, desayuno informativo. Bueno, mujer, ¿ya le escribiste tu cartica al niño Jesús? Todavía no, es tan larga que yo creo que tengo que evitarla para poder... En realidad estoy pidiendo cosas muy sencillas, hombre. Sí, chico. O sea, no es lo que vas a pedir, pero no es así la carta. Sí, 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 lo tengo en mente desde hace muchos años. Ya cuando entraba el primero de diciembre, ¿era tiempo de escribir la carta al niño Jesús? Para los niñitos, sí, claro, y las casas ya decoradas. Bueno, hoy es primero de diciembre y lo siento en el clima, en la temperatura, en cómo amaneció Caracas. Pacheco. Sí, la temperatura fabulosa, como en 16, 17 grados. ¿La noche? Exactamente, ajá, la noche. La noche es 24, la máxima hacia el mediodía. Bueno, una temperatura típica de este mes, tan bonito, que ojalá sea bonito, aunque no voy a arrancar con algo precisamente... Es todo lo contrario, es realmente conmovedor. Lo veníamos comentando cuando veníamos al emisor, amigo, la noticia de la niña que muere en una carretilla tratando a su familia de cruzar a Colombia para que fuera atendida. Esto ocurrió la madrugada de este 30 de noviembre. La mamá intentaba llevarla hacia el lado colombiano para que recibiera atención médica. Oxígeno. La niña iba en una ambulancia conectada a un cilindro de oxígeno, se ve que... No la dejaron pasar. ¿Te acuerdas el show de apertura del puente y de la relación de las relaciones entre Venezuela y Colombia y toda la presencia de Petro dando inicio a ese nuevo ciclo de relaciones entre el régimen y su gobierno? Bueno, pero parece que las puentes todavía no tienen permitido el tránsito vehicular. A la señora no la dejan transitar o no la dejan cruzar con la ambulancia de la que dependía casi la vida de su hija. Toda la decisión de los familiares es colocarla en una carretilla como la que utilizan las personas que van hacia Colombia para hacer sus compras. Un mercancía, exacto. Y la niña fallece. La imagen es dolorosa. Sí, sí, sí. La imagen es muy dolorosa. Siempre siento cuando hay que dar noticias donde los niños son las principales víctimas de toda esta situación que está ocurriendo en el país. No queda más que pedir justicia por cada una de esas almas que terminan pegando los errores que cometen los regímenes. Esto voy a aprovechar el domingo con otra noticia también muy lamentable de un brote de dengue que es una niña fallecida y 13 menores hospitalizados en Maracaibo. Maracaibo. Sí. Habíamos tenido noticias de algunos brotes de dengue, pero esta es la primera que aparece con estos resultados. Las alarmas a nivel de salud se mantienen encendidas en Maracaibo que recién se recupera de la pandemia de COVID y ahora afronta un leve brote de dengue en algunas parroquias de la ciudad con mayor foco en el oeste. Recuerda que el dengue se transmite por un zancudo y obviamente después de estos palos de agua hay que eliminar las fuentes donde pudiera acumularse agua que es el lugar donde los zancudos se reproducen. Este miércoles 30 dieron la información, revelaron a uno de los periódicos del estado Zulia que la entidad había reportado a una niña de 6 años fallecida por dengue hemorrágico. Caramba. Y hay 13 casos confirmados en dos hospitales de la ciudad. No, porque como arrancaste con sucesos, también otra de las notas que está siendo bien comentada es de la persona que iba en el autobús y lo asaltaron y él se resistió, le pegaron unos tiros, lo tiraron del autobús. Entonces parece que murió, estuvieron tratando de atenderlo, pero murió. Los años de la autopista lo detendieron, si eso fue noticia antes de ayer, el señor murió ayer. Por eso. Veíamos las imágenes porque hubo, creo que los mismos pasajeros hicieron circular las fotos del momento y el video del momento cuando el señor está en la cuneta de la autopista porque es algo que han estado ya alertando. Hay que estar atentos en esta época. La delincuencia se desata en estos tiempos en donde la delincuencia cree que tenemos dinero, porque en realidad no es así. Pero bueno, se montaron unos atracadores en una camionetica que cubría la ruta Plaza Venezuela-Los Teques. En determinado momento del viaje se levantaron los tres atracadores, comenzaron a pasar la raqueta para quitarle todas las pertenencias a los pasajeros. Este señor, según algunas versiones, ofreció resistencia, le dispararon y lo lanzaron. Porque algunos pasajeros dicen que más bien fue en la huida de los delincuentes que agarraron a este señor que iba en moto, le dispararon, le quitaron la moto y se fueron. Entonces hay un poco de confusión, lo cierto es que el señor murió. Pero en esto que dices que los delincuentes creen que la gente tiene dinero, creo que están pagando. Sí, están pagando el sector de la salud. Eso es el dinero electrónico, el sector de salud. El sector digital, en tres mil cuentas, ya comenzaron a ver el dinero. No hay millones, no hay clases. No, no, lo que pasa es que hay mucha gente. Vayan a robar a otros sitios, que yo creo que ustedes saben cuáles son. Bueno, sí, lo que pasa es que hay gente que tiene sus fajas de bolívares. Aunque no están aceptando bolívares. No están aceptando bolívares. Ni están dando bolívares. No hay bolívares, no hay bolívares. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí que la moneda es el dólar, mujer? Sí, no, lo hemos repetido durante todo el año. ¿Viste el video? Estupendo video que quisiera utilizarlo, pero en el momento cuando estemos hablando con nuestro invitado. Ok. Vaya, porque además hemos visto, debes haber notado ayer, el dólar de nuevo tuvo un salto cuántico. Tuvo su salto. Sí. Brincó, superó la barrera de los 13 en el mercado negro. Pero en el mercado... Que pasa cuando están pagando la tercera parte, ¿no? Claro, claro, Mingo. Pero tú sabes que reportaban los tuiteros y la gente que le gustan las redes sociales que les pagan las utilidades. Tú sabes que ahora hay la posibilidad de tener en los bancos cuentas custodias en dólares. Y resulta que la gente tenía mucho... Bueno, debe haber sido el flujo tan grande de personas intentando cambiar esos bolívares a dólares. No lograron, no lograban el acceso a las plataformas para cambiar lo que les habían depositado. Y lo que también debe haber influido en este aumento del dólar que es del Banco Central. Creo que también, Mingo, se aproximó. Déjame buscarlo para no equivocarme. Creo que se aproximó también a los 11. Aquí están preguntándote, mujer, en serio, señora Erika, el dengue lo transmite un zancudo, no me diga. Y hay un señor que dice, ¿por qué la salió del grupo del Niño Jesús? Está bien, Mario, gracias. No, pero por qué no comentará de esa manera. Sí, es importante recordar cómo se transmiten algunas enfermedades. Bueno, que está muy bien. Qué bueno que el señor está muy consciente de cómo se transmiten absolutamente todas las enfermedades. Y se lo transmitieron de otra manera distinta, porque aquí hasta hubo una campaña cuando había otro. Con un mordisco en el cuello. Sí, sí. Por ejemplo. Hoy es primero de diciembre. Hoy hay noticias terribles, como el caso. Miren, Mingo, sí, quería comentarte lo del dólar. Superó los 11 bolívares, 11,07. Cerró el dólar. En el valor con el que ahora, hoy, primero de diciembre, el dólar del Banco Central de Venezuela, el dólar paralelo sube a 13 bolívares. Claro, pero hoy no vas a comentar nada de lo dicho por Maduro. No, bueno, tú me estás viendo que yo manguareo y manguareo y estoy dando a la larga del asunto. Y que a lo mejor primero quiero comentarte lo de la inauguración del Zambil, la Candelaria. ¿Cuándo fue? Ayer. La abrieron, pero de manera no formal todavía, porque comentan que creo que la inauguración va a ser para el año que viene, en mayo. Sí, abrí en mayo. El año que viene. El Chávez se debe estar revolcando. El Chávez. No es en una tumba, sino en la cuestión de... Me gustaría ver el tuit de María Gabriela Chávez. Es el sitio donde está... El cuartel de la montaña. Enterrado. El cuartel de la montaña. El cuartel de la montaña, exacto. Ahí Chávez se debe estar revolcando, ¿no? Que dijo que no, él iba al Zambil. No, 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 no. Él se enteró que estaba ese mamotreto allí, que él lo vio, empezó a averiguar y... Pero ¿tú te acuerdas en qué se convirtió después? Claro. Era un refugio de damnificados allí, la gente que vivía en la Candelaria. Hasta muerto. Pero es que la gente que vivía en la Candelaria se la dio muy mal en el momento y eso fue invadido. Porque allí lo que ocurría, bueno, eso terminó convertido como en una especie de microbarrio en donde, bueno, operaba el AMPA como de repente puede haber operado en la Torre David, donde también había familias, bueno, tratando de resolver su situación habitacional. Pero abre el Zambil la Candelaria, según el pitazo, creo que con apenas, ellos comentan que con apenas 30 comercios, 30 tiendas, fueron los que abrieron, pero había colas de personas de la comunidad para entrar y recorrer su espacito y ver cómo había quedado el centro comercial, que finalmente, después de esta, después de, bueno, sí, debe ser interesante. Hay que estar pendiente de los tuits que pudiera publicar María Gabriela Chávez en relación a ahora también. Por ejemplo, si no le gustó que el papá estuviera como superhéroe, que seguramente no le va a gustar, que le hayan llevado la contraria en cuanto al Zambil la Candelaria. Bueno, chicos, como más repetición, vamos a complacer. Elecciones libres de sanciones. Vamos a complacer. Es por la etiqueta donde estuvieron ellos reunidos. Sí, no, está bien. Estuvieron jugando ayer hasta el propio Dojado Cabello, ¿no? La etiqueta. Elecciones libres de sanciones. Porque eso es lo que vio Maduro ayer. Ayer hubo cadenas, pero me hiciste pensar si ellos posicionaron esa etiqueta en Twitter, ojalá Elon Musk, que había prometido quitar todos estos bots que hay en Twitter para eliminar las cuentas faltas que en este régimen se han dado a la tarea de crear un poco de cuentas precisamente para impulsar estas etiquetas. Esa fue una de las etiquetas. Es que Maduro, con elecciones libres de sanciones, Me quitan todas las sanciones. Sí. Si no, aquí no va a haber... Entonces, hay gente de la oposición también que está ofreciendo comunicados, explicando todo lo que... Las ventanas de lo que lograron ese 26 de noviembre. Lo que logra la plataforma unitaria haciendo que el régimen vaya para México y se siente con ellos en México. Y viceversa, porque Maduro dice que bien como se sentaron con nosotros estos terroristas. Y dijo que ahora se va a sentar con todas las oposiciones. Con todas las oposiciones. Habló de Carrey, habló de... Lo elogió, por cierto. ¿Cómo se llama esta gente de los vecinos? Bueno, Mingo, vamos a ponerle orden al cuento porque... Mira, fíjate, él los elogió, los elogió a Fuerza Vecinal que lleva ya dos días mencionándolos. Y que se ha reunido varias veces con ellos en el secreto. Sí, que él se mantiene en contacto con la gente de Fuerza Vecinal quien rápidamente lanzó ese día que se enteraron de estas palabras de Maduro, lanzaron rápidamente una especie como de comunicado asegurando que ellos estaban esperando que, bueno, que bienvenida a las reuniones con... Que eso era lo que más deseaban, reunirse con Nicolás Maduro para poder plantearle sus puntos de vista. Pero ayer elogió a Antonio Carrey, a Gustavo Duque, a Darwin González y pidió activar diálogo para visualizar los escenarios electorales. Esa es su exposición. A lo mejor Fospuca le mandó un memo, le escribió a Fospuca, seguramente le escribió a Maduro. Compadre, no me ayudes que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero vamos a resumirlo. Adoró un bacalao. No, bacalao. Adoró un bacalao, mira. Mira, a ese señor. Pero voy a resumir. ¿Quién, Piquín, meneate Catalina? Decían antes. Bueno. ¿Él quiere? Por ejemplo. Sí. Sí. Maduro ayer, en su alocución, dijo que a mí esto, bueno, por supuesto me hace recordarle a lo que te dice tu vecina, que Nicolás Maduro está en el 2000 siempre. Dijo tener un plan para los 24 mil millones de dólares que están protegidos en el exterior. Dijo estar contemplando la posibilidad de regresar al sistema interamericano. Pidió poner fin a todas las sanciones para tener elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. Pidió que en estas negociaciones en México se exija la devolución de CITGO, incluidos todos los dividendos. En cuanto a las licencias de Chevron, comentó que van por el camino correcto, pero son insuficientes. Pero hay algunas que son secretas. No perdió, por supuesto, la oportunidad de meterse con la oposición. CITGO calificó de golpista, intervencionista, progringa y terrorista a la Plataforma Unitaria. Arremetió contra Guaidó y el intento de cambio del gobierno en Venezuela, que fracasó, lo derrotamos, lo aplastamos, fueran sus palabras. Eso estuvo el... Y eso está acordado, ¿verdad? Eso está acordado. En la Plataforma Unitaria sabían que Maduro iba a decir esto. Mira, yo voy a... Fíjate que se cargó, fíjate que se cargó bastante, la Plataforma Unitaria señaló que esta oposición, yo me imagino, no sé si haciéndose referencia a la Plataforma Unitaria, dijo que participó en las aventuras contra el gobierno bolivariano en los últimos 20 años, recordó que sus líderes encabezaron el sabotaje petrolero contra Venezuela, y agregó que siguieron el guión de los Estados Unidos y la Unión Europea, que utilizaron sus herramientas para lograr intentar el cambio de gobierno en el país, pero que no lo lograron. Destacó la importancia de que se cumpla el acuerdo firmado, destacó que para que haya las elecciones libres es importante que se liberen las 763 medidas coercitivas y unilaterales que hay sobre Venezuela, impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Y, por supuesto, Mingo, que él asegura que tiene el plan económico preparado para 2023-2030, y que identificó con este dinero de 24 mil millones de dólares que él espera que le devuelvan, porque le pertenece a Venezuela, bueno, tiene contemplado 18 motores otra vez de crecimiento, que ha identificado para este crecimiento económico que él espera para el país. Esa es la razón del desarrollo de las comunas, mujer. Claro, que ayer no lo comentábamos, o sí lo comentábamos, en el presupuesto de la Nación y de las comunas. Sí, señorita. Así que, bueno, pero a todas estas, según Jorge Rodríguez, este acuerdo firmado en México fue un acta de rendición de la oposición. Y para Estalín González, el acuerdo en materia social va a permitir rehabilitar la infraestructura de entre 900 y 1000 escuelas en todo el país. ¿Y Estalín González dio esas declaraciones en un estadio donde, de fútbol, o en algún lado al mismo tiempo? No, déjame ver, porque la, sí, ¿cómo es que dices tú? El don de la... Que tiene el don de la ubicuidad. De la ubicuidad. Claro, puede estar en varias partes al mismo tiempo y firmar documentos, además. Bueno, esa es esa. Pero esa parte... Claro, que se olvide de eso, ¿no? No, yo lo recuerdo, qué chocante soy. Mira, y ya para hablar un poquito antes de terminar esta visita, Jesús María Casal, ¿te acuerdas que él está en la comité de la primaria? Sí, sí, en la primaria. Dijo que las primarias van a ser en junio. Sí. Que si en caso de que hubiese, que el régimen se le ocurriera adelantar las elecciones presidenciales, estaríamos preparados, ellos estarían preparados. Y dijo que no va a haber segunda vuelta, que el que resulte candidato en estas elecciones, para escoger el candidato único en estas primarias, pues no va a haber segunda vuelta. También circuló como información que es Henry Falcón, no se va a postular para las primarias, sino que va a apoyar al que resulte como candidato en estas elecciones. Y va a apoyar a Maduro cuando gane Maduro, porque la segunda vuelta es la que es con Maduro. La que es con Maduro. Bueno, Mingo, hasta 2030. Sí. El plan económico de Nicolás Maduro es hasta el 2030, que no coincido con algunos analistas que dicen que Nicolás Maduro ayer estaba como descontento con esto, que no le debe haber gustado cómo se desarrolló todo el evento del sábado. Pues yo vi todo lo contrario. Claro, seguramente sí, seguramente es la línea, la estrategia que tiene para Nicolás Maduro, la estrategia para sentir que, bueno, que está bien empoderado, bien ascienzado, pero ni a él ni a Diosdado Cabello, como dicen algunos. Los veo tratando de impulsar su etiqueta, elecciones libres sin sanciones. Sí. Se acabó la visita, José Domingo. Bueno, mujer. Pero, ¿sabes qué? Como es Navidad, vale, vamos a cerrar con un poquito de música. Ok, maravilloso. Sí, maravilloso. Yo creo que escogí por allí algo que voy a mezclar con una caricatura muy buena de Pinilla. De gran Pinilla. Un abrazo, él nos ve de vez en cuando y de cuando en vez. Un poquito de una caricatura que refleja la realidad de nuestro país. En el marco de una canción navideña. Así es. Vamos a escucharla. Navidad que muerto, tradición del año, que nos van alegre, que nos van alegre, que nos van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegaran. Navidad que muerto, tradición del año. Con todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Con todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres.